Karmapa Orien Trinle Dorje ¿Quién es el Karmapa? Karmapa significa la encarnación de todas las actividades de los Budas o el que lleva a cabo la actividad de los Budas. En la tradición tibetana se dice que los grandes maestros iluminados pueden controlar conscientemente su renacimiento para continuar su actividad en beneficio de todos los seres sintientes. El primer Karmapa, Dusun Kienpa, nació en 1110. Fue el primero de los grandes maestros tibetanos en establecer un linaje de encarnación. Desde su muerte en 1193, Karmapas sucesivos han encarnado en esta forma de cuerpo de manifestación durante 16 vidas hasta el momento. Y todos han jugado un papel muy importante en la preservación y promulgación de las enseñanzas budistas del Tíbet. Antes del nacimiento del primer Karmapa, el Buda histórico Sakyamuni y el gran maestro tántrico de la India Padmasambhava habían profetizado la llegada de un maestro budista que sería conocido como el Karmapa. A lo largo de los siglos, los Karmapa han sido la figura central en la continuación del linaje Brahayana y del linaje Kayu en particular. Y han jugado un papel muy importante en la preservación de los linajes de estudio y práctica del budismo. El Karmapa actual, Orientrengli Dorje, es el 17º en la línea de encarnaciones de Karmapa. Aquí hay una breve introducción a la historia de vida actual del Gyalwan Karmapa desde su nacimiento en el Tíbet hasta su dramático escape a la India y sus actividades actuales. Apo Gaga nace en el Tíbet en el año 1985 con varios signos milagrosos. Nació en una familia nómada en la región de Latok en el oeste del Tíbet. En los meses previos a su nacimiento, su madre tuvo sueños maravillosos. El día de su nacimiento, un cuco se posó en la carpa en la que nació y mucha gente del vecindario escuchó un misterioso sonido parecido a una caracola resonando por todo el valle. En el Tíbet, tales eventos se consideran presagios auspiciosos del nacimiento de un maestro iluminado. El joven nómada se llamaba Apo Gaga, hermano feliz. Desde el principio, su familia lo consideró especial y creyó que podría ser la reencarnación de un Rinpoche. Cuando tenía cuatro años, lo enviaron al monasterio local para que comenzara su educación, aunque siguió pasando gran parte de su tiempo en casa con la familia. Luego, a finales de la primavera de 1992, el niño, que ahora tenía siete años, anunció a sus padres que debían trasladar su campamento a un valle diferente y les dijo que esperaran la visita de monjes viajeros. Hicieron lo que se les dijo, y poco después de establecer su hogar en la nueva ubicación, llegó un grupo de Lamas Karmakayú. Sin que la familia lo supiera, los Lamas estaban buscando la reencarnación del XVI Karmapa, siguiendo las instrucciones dejadas en una carta de predicción secreta escrita por el XVI Karmapa antes de morir. Esta carta contenía detalles del año de su renacimiento, la ubicación y los nombres de su futuro madre y padre, y los detalles coincidían exactamente con la vida de Apu Gaga. Fue debidamente reconocido como el XVI Karmapa y recibió el nombre de Orien Dodrul Trinle Dorje. Su santidad, el XIV Dalai Lama, emitió una carta formal apoyando el reconocimiento de Apu Gaga como el XVII Karmapa. Y el gobierno chino también apoyó la elección. Durante su vida, el XVI Karmapa, escribió muchos poemas y canciones, prediciendo que, aunque dejaría su sede tradicional de Shurpu en el Tíbet, regresaría pronto a Shurpu. Después de la muerte del XVI Karmapa, quedó claro que estas predicciones se referían a su reencarnación. Además, el maestro del siglo XIX, Choyur Limpa, hizo una serie de predicciones sobre la vida de los Karmapas. Y las que hizo sobre el XVII Karmapa, coincidían con los detalles del nacimiento de Apu Gaga. El regreso del Karmapa a Shurpu en el Tíbet En el histórico regreso de su santidad al monasterio de Shurpu, en junio de 1992, ingresó al monasterio a caballo, vestido con la ropa tradicional de brocado de seda y el sombrero de montar dorado de un alto lama. Más de 20.000 devotos se reunieron para presenciar su regreso. A la mañana siguiente, unas 25.000 personas desfilaron ante su santidad para recibir una bendición personal. Y luego, dos meses después, ante miles de tibetanos y devotos extranjeros, fue entronizado el 27 de septiembre de 1992. En Shurpu, el Karmapa comenzó sus estudios en tibetano, las ciencias budistas de la mente, los rituales y las artes sagradas como la danza. Cada día, también, dio audiencia a cientos de visitantes de todo el Tíbet y de todo el mundo. Pronto comenzó a otorgar iniciaciones y a participar en varios rituales en el monasterio. A la edad de 10 años, su santidad comenzó a reconocer las reencarnaciones de otros lamas Kayu, incluidos maestros tan eminentes como Pao Rinpoche, Yangonkundrul Rinpoche y Daptan Rinpoche. Además, mientras su santidad estuvo en Shurpu, el monasterio se sometió a una extensa reconstrucción para restaurar los templos, santuarios, estupas, un sedra y residencias que habían sido gravemente dañadas durante la revolución cultural y luego descuidadas a lo largo de los años, cumpliendo otras de las funciones. Sin embargo, para poder ejercer su futuro papel, su santidad necesitaba recibir todas las iniciaciones y transmisiones del linaje, pero no pudo hacerlo en el Tíbet, ya que muchos de los maestros del linaje Kayu vivían en el exilio en la India. Con esto, en primer plano en su mente, él y un puñado de existentes partieron del Tíbet hacia la India. Después de meses de cuidadosa planificación, el 28 de diciembre de 1999, el Karmapa, de 14 años, simuló entrar en un retiro solitario. En cambio, se quitó la túnica de monje, se vistió de civil y salió por una ventana, acompañado por su asistente personal, Drungak. Dejando el monasterio de Surpu con un puñado de asistentes, comenzó un audaz viaje en automóvil, a pie, a caballo, en helicóptero, en tren y en taxi. Un viaje heroico que se convertiría en el tema de los titulares de todo el mundo. El 5 de enero del año 2000, llegó, para gran sorpresa y abrumadora alegría, de los tibetanos exiliados y devotos extranjeros, a Dharansala, India, donde fue recibido por su santidad el XIV Dalai Lama. Un año después, en el 2001, recibió el estatus de refugiado del gobierno de la India. Durante los 17 años que ha vivido en la India como invitado del gobierno indio, su santidad ha continuado con su formación monástica tradicional y su educación filosófica. Pero también ha comenzado a estudiar materias más modernas como la ciencia y el idioma inglés. Cada año, el XVII Guyalgwankarmapa recibe decenas de miles de visitantes de todo el mundo en su residencia de Dharansala. Desde el año 2004, ha dirigido el Kagyu Molam Chenmo, una reunión anual de Dharma de invierno en Bodhgaya, que atrae a miles de personas de todo el mundo y de diversas tradiciones budistas. En mayo del año 2008, su santidad realizó su primer y largamente esperado viaje a Occidente, viajando a los Estados Unidos, donde visitó su sede norteamericana en Nueva York, y algunos de los muchos centros del Dharma bajo su guía espiritual. Además, el Guyalgwankarmapa viajó por la India para participar en la vida cultural y religiosa de su hogar adoptivo. Desde la inauguración de templos para Sai Baba en Tamil Nadu, hasta la conmemoración del centenario del nacimiento de la Madre Teresa en Calcuta, su santidad se ha reunido con muchos otros líderes espirituales en un espíritu de respeto mutuo y tolerancia. En noviembre del 2009, su santidad fue invitado a hablar en una conferencia de TED India, convirtiéndose en la persona más joven en hacerlo en ese momento. En enero del 2010, más de 12.000 personas asistieron a la representación en directo de una obra de teatro en seis actos sobre la vida de Milarepa que su santidad escribió y produjo, combinando elementos de la ópera tibetana tradicional y el teatro moderno. En los últimos años, el Karmapa ha viajado a América del Norte, Europa, Reino Unido, para enseñar el Dharma, mientras participa regularmente en el Kagyumonlam, otorgando audiencias y muchas otras actividades.